Hola a todos, soy Roberto Brasero y suelo hablar del tiempo por la tele, a lo mejor me habréis visto delante de unos mapas. Pero mirad, en el sitio donde damos el tiempo han desaparecido los mapas. Rebeca, regidora, ¿dónde están los mapas? No sé dónde están los mapas, Roberto. Necesitamos ayuda. Y nos van a ayudar los alumnos y alumnas del Colegio Asmirandas. Desde Ares, en la Coruña, nos va a llegar la ayuda que necesitamos para poder contar el tiempo a toda España. A ver cómo lo montáis.